La participación o el vuelco de China hacia una mayor receptividad a la política climática fue determinante, entre otras cosas, para que en el 2015 llegásemos al acuerdo de París. Es decir, el vínculo que se estableció en ese momento entre China y los Estados Unidos fue muy importante para que estos países permitieran llegar al acuerdo, incluso más. Pero creo que en ese sentido China ha sido relevante en esa apertura. China ha tenido una inserción en los últimos años en inversiones en la Argentina que son parte de la solución a muchos de los temas que estamos mencionando. El caso de las fuertes inversiones de China en materia energética en el área de renovables. Pensemos que el desarrollo solar más importante que es el de Jujuy, de Cauchari, es una inversión, es una tecnología china que ha tenido un financiamiento chino. Entonces, ahí es donde China tiene no solo tecnología, tiene conocimiento, sino que además tiene la posibilidad de ayudar a este país a poder desarrollar y poner en valor todo eso que son los recursos naturales renovables. Es el rol que está cumpliendo China a nivel global. Hoy es el principal proveedor de tecnología fotovoltaica y es uno de los principales ya a esta altura también de energía eólica. Con lo cual, es un jugador importante en cualquier mercado que se desarrolle en cuanto a energías renovables. En primer lugar, como un peso pesado en materia de política global, como en los foros internacionales, y es relevante que China tenga un rol de vanguardia en este sentido. Y por otro lado, como proveedor de tecnología, como fuente de financiamiento para el desarrollo. Bueno, son dos roles muy importantes, tanto en la política global como en el desarrollo industrial. Y por otro lado, como en el desarrollo industrial.